¿Has tenido algún que ver con algún youtuber? ¿Alguna vez has querido encajar en el grupito de Paco? ¿Te encanta meterte en polémica? ¿Esa vez que nos vimos en Rico, planeabas armar un escándalo? ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cerroantes y conmigo está mi archirrecontraenemiga, la innombrable, mi Voldemort de YouTube. Hola. La otra sí se cae y dice... Hola, amiga. Acabamos de grabar un video, entonces ya estamos un poco mejor. Ya, ya. Ya estamos un poco más como tranquilas. Ya, ya medio nos raspamos poquito aquí la cara, pero... Nada que el maquillaje no ocurra. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien, muy bien. ¿Ya estás feliz ahorita? Ya estoy contenta, muy bien, ya grabamos, ya arreglamos cosas. Yo me estoy muy bien y con curiosidad de qué vamos a hacer. ¿Tienes algo que decirme así ya por último o no? ¿Algo que decirte de qué? No, en general. Pues, no, en general. Que qué curioso estar en tu canal después de todo lo que me tiraste. ¡Qué terra! Dice que tuvieras el cinismo de invitarme, dice, ¿no? Que tuvieras el cinismo, la osadía de que yo esté sentada aquí. Para que veas que soy humilde, aquí estoy. ¡Eso! ¡Eres humilde! ¡Que Dios te bendiga, mi chiquita! Yo soy muy perra. Y a mí no me gusta que me mienta nadie. Nunca, jamás. Entonces, es un detector de mentiras. Entonces, pues vamos a decirnos las verdades, ¿no? De lo que tú quieras hablar, tú eres libre de preguntas. ¿Cómo funciona? Pues, ¿cómo funciona? Y tú no sé. No sé. Te voy a hacer una pregunta, tú me la haces. Y antes de que cuando ya vayas a contestar o yo vaya a contestar, presionas aquí. Y ya dices cierto o falso. Bueno, ¿quieres que hagamos la primera prueba? Hacemos una prueba. Hacemos una prueba. ¿Te sigo cayendo mal? No. Ay, no, no, no te caigo, no le caigo mal. Ya depuró ella, ya se limpió. No, pero salió rojo. No, ya, es falso. Entonces, ¿sí te caigo mal, perra? ¿Te sigo cayendo mal yo? Sí. ¿Qué está vieja? No, ya ves, te mentí, porque por eso te invité, amiga. ¿Te gusta algún youtuber? No. No me gusta nadie. Dinos la verdad. Esta madre me quiere hundir por mentirosa. Algo te sabe, algo te siente. Yo he hecho youtuber, no, nadie. Ya nadie. Ya ni hay, dice. Ya ni hay. Pues están pepiteos a mis amigos, Pam Sashia es mi amiga, está SailorFact, no me gusta. O sea, él, o sea. Pura mujer. Me gusta su contenido, ajá, ¿no? No, pura mujer, no, pues no. Me gustaba cruzallón cuando hacía videos. Yo no hacé videos. No, solamente es Instagram, ¿verdad? Yo, yo tampoco, pues no sé. Bueno. Ya me chalas que me tengo que haber echado. ¿A ti te gusta algún youtuber? Ay, sí. No. ¿Qué fue eso? ¿Qué no saben? Eso fue un vemos. Sí tengo dos crushes así, pero no es como que, ay, me estoy muriendo por ellos. ¿Quién es? Ay, no. No, no puedo. Bueno, tengo uno que sí es Pablo Vlogs, el español. Ah, sí. Él me gusta. Ok. Y ya. El otro es... Él me llevó a mi primer Pride. ¿Te llevó? Ajá. O sea, yo estaba haciendo un curso en Madrid y lo vi y me llevó a un Pride en Madrid y fue mi primer Pride de la Hacienda toda la vida. Qué perra. Y luego me puse bien pede, me besé como con tres personas. ¿Pero dónde besaste con él? Con él no. Ah, muy bien. No, siempre fuimos mi amigo. Podemos seguir siendo amigo. Esa vez que nos vimos en Rico, ¿planeabas armar un escándalo? Sí. No era un escándalo, pero sí se traía ganas. Ah, no, mira. Mira, que mentira. Mentira. No te quería hacer nada. Le sacaste. Ay, claro que no. O sea, que ahorita estamos... Claro que no, estúpida. Ajá, no, 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 no. ¿El próximo año te quieres enamorar de alguien o planeas hacer pública una relación? ¿Hacerla pública o no? ¿Pero sí quieres tener un novio? A lo mejor sí. 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 Ahí está. No, ok. Güey, esta madre me está tan mentidosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres seguir en la vida? Sí, güey, la vida loca. ¿Te arrepientes de haber hecho pública alguna relación? No. Demos, vemos. Yo sabía que... Sí, sí me arrepiendo. Vale madre, ya ni pedo. ¡Huecho, ya está! Una prende, ¿verdad? De los errores. Una prende de los errores, sí, claro. Una se raspa y una se soba sola. ¿Una se raspa y una se soba sola? Claro. Sí pasa. No, sí, pues. Tienes que cagarla para después decir que ya no lo vuelvo a hacer. ¿Te encanta meterte en polémicas? No. Vemos. Vemos. Eso es más tuyo. Ahí te lo pregunto yo. ¡Ya! ¿Te encanta meterte en polémicas? No. Casi siempre cuando estoy en una polémica, yo nunca la inicio. Siempre, o sea, como contigo, con otras personas, como que ellos empiezan. Se dan la cachetada antes. Y yo, y mi error es responder y me pongo a ver si va cuando respondo. A lo mejor si no respondía y nunca pasaría nada. Pero, ajá. Ay, pero es que el salseo es rico, amiga. Luego sí es rico, hay que aceptarlo. Luego a los seguidores les da vida. No voy a mentir que yo he disfrutado como cuando te ataque a ti. Ay, maldito. Y yo. No sé, si disfrutas como de que, como desahogarte, ¿no? Claro. ¿Has tenido algún que ver con algún youtuber? Sí. ¿Con quién? Me arrepiento. Ay, me arrepiento. Ay, no lo vemos. ¿Quién? Es que sí tiene razón porque no es tanto youtuber, pero como que está involucrado ahí en algo. ¿Quién? No. ¿Se puede saber? Es muy, muy secreto. ¿Nos lo imaginamos? No es un secreto, pero la persona me cae mal y no me gustaría que él viera así como de, ay, estoy hablando de mí. ¿Y nos lo imaginamos? O sea, ¿crees que yo me lo puedo imaginar? No. ¿Sabes quién es? Fue una experiencia muy, muy, muy incómoda porque esa persona era muy sucia. ¿Cómo sucia? Sucio. O sea, sucio. Ah, ok. O sea, porque estábamos, nos vinimos como en una fiesta, para que no adivinen, nos vinimos en una fiesta. Yo me puse peda, me lo empecé a besar y así. Y ya en el hotel. O sea que, ¿eso fue 15 DMX? No voy a decirlo. Y no fue hoy reciente una empresa que fue en San Miguel Leyende que con Santi iba a decir. No, porque no, somos hermanas. Traía como unos zapatos, unos, esos converse como blancos que se hacen grises, que se ve padre cuando se ven sucios. Ajá. Pero se los quitó y así se es el olor, así como a pies. Ok, y ya no lo soportaste. Y fue un turn off. Luego me pasó algo muy asqueroso. ¿Quieres que cuente? No, bueno, pues dale, dale. Y hasta esa entrada. Nos empezamos como a, pues así agarrar. Alfa. O sea, ¿cómo que dijiste? Te lo aguanto un rato, a ver, a ver hasta dónde. Y luego ya axila, pero como mucho. Y las tenía peludas. Y se me enredaron los dedos de que tenía camuribos. Ay no, güey, ¿cómo crees? Sí. O sea, ¿cuántos días llevaba sin bañarse? No sé. ¿Unos cuatro? No sé. A los cuántos días te salen así. Me dio mucho asco. ¿Tú has tenido algo que ver con algún youtuber? Sí. Así. Ay, no fue uno. ¿Quién? ¿No fue uno? ¿Con cuántos? O sea, que conozcamos. Sí. ¿Neta? Sí, pero no puedo hablar mucho, güey. No, no puedo hablar mucho, pero sí fue más de uno. ¿Qué conocemos y eso? O sea. Ay, pues sí. Uno ya está medio muerto. O sea, no que sea muy... No haya muerto, sino que me refiero a que ya no figura tanto. Ay, no. ¿Lo podemos contactar con la ruta? No. Maldita. Llegó a ser conocido en su momento. Tiene años que ya no ha seguido. ¿Te has arrepentido de grabar con alguien? Contigo, dice. No. Que sí. Que sí. Con las JNS. Pero no porque ellas me caigan mal y nada, pero porque no... Me di cuenta que no me gusta ese tipo de videos. ¿No te gusta entrevistar gente? No me gusta entrevistar gente y no me gusta como este video... Estos videos en los que vas donde está como la rueda de prensa de la artista y... Ok. Y tienes dos segundos para grabar. 10 minutos para grabar. Literal me estaban acarreando porque pues faltaba más gente así y no pude hacer la idea que yo necesitaba hacer. De hecho, ese video ya no existe. Las quiero mucho y todo, pero no me gustó grabar esa vez. Y fue como, no voy a hacerlo. Ay, también tuviste mucha polémica con IMDb3. No me hace mucho ese chisme. ¿Qué pasó en así como en resumidas cuentas? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, la madre. Que no sé qué, güey. O sea, tiraba la onda el güey. Ajá. Ajá. Y entonces yo les dije y después me propuse hacer un video así... Un video de esos así. Ajá. Y después yo les dije que no y entonces se llenaron de odio y entonces se empezó a hacer como todo el relajo y entonces ya, pues yo ya explote. O sea... ¿Te arrepientes de haberte metido en ese escándalo? No. ¡Por las vistas! Mira, a esta le encanta. Ay, ya sé, pues sí. Ay. También te peleaste con uno flaquito. Ay, güey. Lo voy a hacer que bajar. Ya sé, me pidió perdón apenas. Ah, sí. Me pidió ayer, pues fue ayer me pidió perdón. Y le dije, güey, no te preocupes. Yo vi chismos de güey. No somos amigas y yo me hice todos los chismes. Y yo te peleaste, te peleaste, te peleaste. Es que yo me acuerdo que no sé si yo que vi este video y me dio mucha risa, la verdad. Como el pleito que traía. No, me peleé con otras, más con... A mí me atacó, así como tú. Ay, ya ves, pero yo no le había hecho nada, yo ni la conocía, güey. No, pues eso fue antes que tú. Te cae mal. Pero voy a censurar el nombre. Sí. A mí también, güey. O sea, es que... Dice que no. Te es indiferente, güey. Te es indiferente, a mí también. Chocala. Pero ¿sabes qué me pasó con él? Que él me pidió una foto. Yo trabajaba en el Guadalajara. Ok. Y él fue a Envy y me encontró ahí, nos tomamos una foto. Yo me acuerdo perfecto, nos tomamos la foto. Y luego subió al otro día esa foto, sus historias. Adivinen a qué youtuber me encontré y me cagó la madre. Y nuestra foto y yo. ¿Por? Pero él ya hacía videos. Ya. Antes que era polémica. Ajá, y yo me saqué de onda. Y ya de ahí me empezó a atacar y así, sin razón. Porque yo me acuerdo que fui buena onda y no hice nada malo. Después, si te cae mal, pues no subes la foto. Claro. A mí me hice un video de ella llorando así en drama. Diciendo que por qué la gente me seguía a mí. Por qué no la seguía a ella. Que porque ella trabajaba mucho. Que yo era una de persona. Que yo me por... Y yo... Y yo... No, ay, 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 es una estúpida. Ni le saco provecho. Una lo hace por gusto y ya. Y otra también habló mal de mí. También no la... Sí. A mí me aventó una indirecta justo con la de Sugar. Dijo, como de, ay, ella es una t*** o algo así. Pensé que esa era la que no se peleaba con nada. Pues sí me aventó en directo. No, pero esa es bien... Esa es bien miocita, ¿eh? Pues yo me la... Sí, güey. Por esa, este... Por esa vieja, güey. Se empezó a ser muy conocida la que nos cae gorda. La del video musical. Y ya sabía que era muy de esas. Porque me ha llegado también que... También la otra sí sola sufrida. Así de que, ay, me volvieron a romper el corazón. Que mucha gente es como de... ¿Por qué si son comunidades tiranías? No, eso no tiene nada que ver con comunidades. No, no, no. Así como entre heterosexuales hay problemas, también entre gays. Y no porque seamos comunidad, me voy a llevar con todos. Exacto. Yo me la encontré a la que digo en una fiesta, en la fiesta del Pride, y se hizo así de que no me vio. Y yo dije, hija de la chingada. Nada más porque no vengo de malas, porque si no... Yo no sabía. Y aparte porque yo iba cubierta de látex, entonces no era como que fuera a decirla así como de arrabal, porque si no... ¿Alguna vez has querido encajar en el grupito de Paco? O sea, como que quieras como hablar así de que con Pepiteo y de que como sea como amistad con ella. No. La otra día sí. Ay, claro que no. No, a ver, yo le hablo a Teo, le hablo a Pepe, y siempre que los he visto los saludo. No somos amigos porque nunca he tenido ni siquiera el acercamiento como para decir, ay, conviví con ellos mucho tiempo. Ellos no tienen ningún problema contigo. ¿Quién? Ellos no tienen ningún problema contigo. No, para nada. Yo a Pepe le doy like y siempre le comento y así, y él a veces también lo hace. Y que sigue igual, ¿no? Sí, o sea, por eso no era como que quisiera encajar con ellos, porque creo que nunca ha sido de encajar, ¿sabes? Pero mira, ellos son súper neutrales, es lo que yo admiro de ellos. Yo me junto mucho con Ricardo, pero yo a Ricardo le cuento, si le llegué a contar cuando estaba el pedo contigo, y él no se mete. Él es claro. Ay, le chupacopeno conmigo, me cae bien. Y yo. Mendeja. Yo le estoy contando, oye, me cae bien. Y yo. Ay, es que justo era como, yo también le dije a varios amigos que trabajan contigo, güey, nuestros pedos son nuestros pedos, no tienen que involucrarse terceras personas. Entonces, yo creo que no era que quisiera encajar, yo creo que nada. Aroba a Pam Sasha. Pinche vieja. ¿Has tenido problemas con Pepe y Teo? Que no se sepan, obviamente. ¿A que no se sepan? Sí. Ah, mira, sabía que es mentira. Al principio que también tuve problemas con una persona, con Mario Pineda, como que Mario se hizo muy cercano de ellos, y como que ellos también como que le creían y así, como que le daban toda la razón a la otra. Ok. Entonces, pero eso fue antes de que los conocieran, antes de que nos hacíamos amigos y así, pero no sé. Pero él tiene como cuatro años, cinco, ¿no? ¿Tuviste algo que ver con Mario Pineda a nivel sentimental, así de amor? No. Y lo pensé mucho. Lo pensó, lo usó. Te detectó la mentira, hermana. Cuando lo conocí se me hacía muy guapo, o sea, como que me atraía. Y de hecho, el día que nos conocimos, nos besamos y así en el antro. Pero ya después nos hicimos súper amigos y eso acabó. ¿Alguna vez le has pagado a algún chacal? No. Estoy segura así de que no. Ah, yo tengo otra. Esa fue de Arturo. Ah, es escrito. Nunca. ¿Has tenido algo con alguien que hayas colaborado? ¿Puedo mentir? Es tu video, tú lo editas. No. Ay, mérate. Pero... Pero sí. Pero mentí a media. La verdad es que no he sido con uno, he sido con Mario. ¿De alguno de tus mayates has tenido algún que ver? Que no sea nada más en la grabación. Sí, ya. Sí. Ah, mira. No dice que no, porque son dos, como yo mentí. Salí con dos. ¿No va a decir fechas? Bien, pues ya sacamos nuestras verdades. ¿Te divertiste? Sí, mucho. ¿Qué tal te lo pasaste? Muy divertido, muy divertido. Sacamos mucha verdad. Por favor, vayan al canal de Paco para ver el video que hicimos, porque ahí está todo el salseo. Ajá. De frente, o sea, todo lo que nos dijimos, lo que no y así. Todo. Síganme en mis redes sociales, vean mi video. Y pues muchas gracias por invitarme. Yo creo que va a haber otra colaboración después. Ya le dije que quiero que hagamos un video en la calle. Entonces, no sé si va a ser pronto, pero también por lo del tema de la contingencia. Pero bueno, hay que poner unas, este, ¿cuántos likes para que...? Tú ponle que unos, ¿cuántos? ¿10 mil likes se llega? 7 mil. 7 mil. 7 mil likes y te llevo a Madero a hacer un video en tacones, ahí a ver cuál es su... Porque nunca te he visto hacer algo así, como de enfrentarte a la sociedad. Es que sí me da pena, pero sí lo hago. O así lo hago, pero nunca lo he hecho, pero es que me da pena. Ay, no, ya quiero retarte. Quiero... Tú eres muy aventada. Pero yo te dije, ella me dijo, hay que grabar algo así en casa, y yo dije, va, cámara. Pero, y esta es una promesa. Y yo voy a pensar también otra cosa como en la calle, entonces, si les gustó vernos juntas, amiga, ¿ya amigas? Ya amigas. ¿Y rivales? ¿O solo amigas? No, solo amigas. Ya, ya no, bueno, si tú quieres más al CEO, ya sabes que sí. No, está bien, está bien. Estoy, estoy perfecto. Yo ya soy una nueva persona. La gente que me sigue, que vaya a suscribirse al canal de Paco, que se den la oportunidad si no lo hayan hecho porque tuvimos nosotros problemas, que depuren, que nos apoyen porque igual trabajamos un chorro. Entonces, por favor, vayan a suscribirse, vayan a darle like, vayan a comentar cosas bonitas y pues, como bien nos dicen ustedes, únanse como comunidad, pues aquí estamos y también esperemos que ustedes se unan con nosotros. Está padre porque la gente de mi canal que te odia ya no te va a odiar tanto, creo. Espera. La gente de tu canal que me odia ya no me va a odiar tanto. Exacto. Entonces, todo bien, amigas. Pues esto fue todo. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Bye. Bye.